Dos integrantes de la Policía Nacional, pertenecientes a la subestación del corregimiento de Palomino, resultaron lesionados en un accidente de tránsito que se presentó al mediodía de hoy, en la vía que de Sevilla conduce hacia Caicedonia. Según el reporte conocido por JCH Noticias, el conductor de la motocicleta perdió el control de la misma y se salió de la vía. Esto generó las lesiones a los uniformados y por eso fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Caicedonia para su atención. Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Santander de ese municipio para ser valorados por el personal médico. Según testigos del hecho, uno de los uniformados presentaba heridas de consideración y por eso no se descarta que tengan que ser trasladados a un hospital de mayor nivel. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor caridad, mi café es la mina. El que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café la mina. De venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman café la mina. 100% sevillano. De venta en tiendas y supermercados. El que vemos en Euroonya.